Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Emanuel Echeverría ve a Santos con mucha calidad al igual que Monterrey. El lateral Emanuel Echeverría, nacido en La Piedad, Michoacán y con proceso en Santos Laguna desde el 2018, ve a un conjunto lagunero fortalecido para encarar a Rayados de Monterrey, el saguero de 20 años de edad, quien está cerca de cumplir un año de su debut en la Liga MX, el cual se dio justamente contra Rayados. El miércoles 8 de noviembre del 2023, expresó su sentir previo a este cotejo. Los entrenamientos están siendo muy intensos. El profesor Nacho Ambriz nos pide que sigamos en la tendencia de la pelota, que sigamos en el esfuerzo del máximo y que dejemos todo en la cancha este fin de semana. Indicó que la victoria ante Necaxa en la jornada anterior le vino en buen momento al equipo. El triunfo cayó muy bien, nos ayudó a tomar aire, pero más que nada la felicidad de haber vuelto a la victoria. Nos ayudó mucho también en el tema de la confianza, estoy seguro de que iremos por más. En cuanto al duelo ante Rayados en el Corona, Echeverría, quien ha disputado más de 400 minutos de juego, expuso. Siento que va a ser un partido muy difícil porque Rayados tiene muy buenos jugadores, al igual que nosotros. Sin duda será un encuentro muy peleado y la mentalidad para salir avante es lo que resalta del momento que vive el cuadro santista. Tenemos que salir convencidos de sumar con todas las ganas y la actitud del mundo, con el objetivo de pelear por los tres puntos. Por otro lado, Anthony Chocolozano enciende las alarmas en el Santos Laguna. Anthony, el Chocolozano, no llegó en las mejores condiciones físicas al Santos Laguna. Luego de su participación con la selección de Honduras en la Nations League de CONCACAF, Chocolozano vio acción en la victoria frente a Trinidad y Tobago. Luego frente a Jamaica y aquí se dio el problema físico del atacante que lo tiene en duda para la jornada del fin de semana de la Liga MX. Desde Santos Laguna se informó que el atacante y capitán de Honduras fue sometido a exámenes médicos porque llegó con el problema físico tras el juego ante los Rig Boys. Santos Laguna no lo pasó bien en las competencias de México, pero ha demostrado una leve mejoría. El Chocolozano ya marcó un gol en cinco partidos que tiene disputados. Y es que el Choco salió de cambio al minuto 72 con la derrota contra Jamaica en el Estadio Nacional Chelato Ucles de Tegucigalpa por la jornada 2 del Grupo B de la Nations League. Santos Laguna recibe este sábado a los rayados de Monterrey. Desde las 9 de la noche, hora de Honduras, por la jornada 7 del Torneo Apertura 2024, los de la comarca se encuentran en el puesto 15 de la tabla de posiciones de la Liga MX. De 18 clubes en disputa, tienen 5 puntos en 6 jornadas. Ya por último, partido de alto riesgo, Club Santos anuncia fuerte despliegue de seguridad contra rayados. El gobierno de la ciudad de Torreón dio a conocer los protocolos de seguridad, los cuales se van a aplicar para el encuentro entre Santos Laguna frente a los rayados de Monterrey de la Liga MX. En las acciones de la jornada 7 del presente Torneo Apertura 2024, de acuerdo a la información de Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento de Torreón, en conferencia de prensa, se tendrá un fuerte despliegue de seguridad en este encuentro en el Estadio Corona. Al considerarse un partido de alto riesgo, por la rivalidad entre guerreros y rayados, hicimos un protocolo suficiente para dar seguridad en este partido catalogado de alto riesgo, con el antecedente ya conocido y que se sigue investigando. A partir de filtros en varios puntos, no se permitirá que personas alcoholizadas o sin boleto avancen rumbo al Estadio Corona. Natalia Fernández considera un partido de alto riesgo, tras los lamentables hechos que se vivieron en las últimas visitas a rayados de Santos Laguna, por lo que se tendrá un despliegue de más de 950 elementos. Se realizará alcoholímetro y serán desalojados los fanáticos del Estadio Corona. El aforo para este partido que se tiene estimado hasta ahora es de 13.000 aficionados, por lo tanto habrá 950 elementos de las diferentes corporaciones, además de las agencias privadas al interior y los 3 perímetros o 3 anillos que establecemos para la seguridad. Se busca que la gente no haga las actividades que normalmente hacen los partidos, de quedarse en los estacionamientos o en los puntos de venta para que no se interrumpa el desalojo. En esto hay que señalar que las unidades de vigilancia no se retirarán hasta que se desaloje la última persona. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.